Cabello planchado, labial... Ok, estoy preparada para haceros un nuevo vídeo esta vez es el de favoritos del mes de abril ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía, hace nada que estábamos en navidad y ya estamos en abril y bueno, ya voy a dejar de hablar porque si no esto va a durar más que yo que sé, que Ben-Hur o cualquier película de estas que son preciosas pero que duran como la vida misma mi primer favorito son estos Nile Patch Art que no son nada más, bueno, son de Sephora están ahora a 7,95 pero yo los cogí a un euro son nada más y nada menos que unas pegatinas de varios tamaños, te la quitas, te la aplicas en en la uña, a mí me da para dos porque las he cortado para el ordenador porque si no al teclear pues choco con la uña y me da un poco de grima y nada, genial, es por un euro el restante te lo cortas con una limita te lo doblas y le das con la limita y bueno, genial, por un euro geniales, geniales lo siguiente es este tratamiento de queratina en spray, que es un aceite bueno, que es una pasada hidrata, refuerza y da brillo, deja el pelo super sedoso, yo lo llevo aplicado hoy y deja las puntas, genial es de Brasil y belleza y huele a Caribe, es una pasada ya os lo he dicho en alguna otra ocasión y vale mucho la pena yo lo compré en Cosmo Belleza que creo que me costó 6 o 7 euros y ahora en su web está bueno, ahora no, es que siempre está en su web a 20 euros yo lo compré allí, ya os digo y me va genial la verdad es que me da pena que no lo conocía este tratamiento y me dio pena de no haberme cogido dos porque, genial, genial bueno, siguiendo ahora con el rostro el agua micelar de Carrefour Le Cosmetics bueno, genial me va muy bien, muy bien pone que es para pieles secas nada, me retira bien el maquillaje no del todo pero sí lo suficiente porque ya sabéis que yo después de esto utilizo una... una mousse de jabonosa entonces ya me va genial para retirar el maquillaje de los ojos pues bueno utilizo el de... también de Carrefour de Le Cosmetics el bifásico y también me va genial así que favorito, favoritísimo y los precios pues bueno son... creo que el grande de agua micelar son 5 euros y el otro pues no lo recuerdo bien pero creo que no llega a 3 euros y bueno, está genial esto lo compré en iHerb y es genial es aceite de árbol de té con los años se me han ido... me han ido desapareciendo tanta cantidad de... de granitos que me salían sobre todo por la zona del mentón pero también hay que decir que en cuanto me sale uno con un bastoncito de los... de los oídos mojo y me lo aplico en... tener cuidado de no aplicar y volver a mojar porque eso es... que no... o sea que no se os... que no se os meta aquí la... yo que sé alguna infección de lo que tengáis en la cara entonces tener cuidado siempre que utilicéis algo para meter aquí siempre que esté... que esté nuevo sin usar porque si no la podemos liar yo lo aplico directamente con el bastoncito me lo aplico encima del granito y alguna vez a la semana normalmente dos veces a la semana me lo mezclo una gotita con la crema hidratante que esté utilizando o nutritiva y me lo aplico junto y me va genial me está controlando muchísimo muchísimo los granitos así que estoy súper contenta eh... os voy a enseñar primero las brochitas que estoy utilizando favoritas la Power... la Powder Brush de Real Techniques es fantástica es enorme mirad que tamaño tiene jejeje bueno es genial es genial eh... es de pelo sintético ya lo sabéis bueno hay muchas reviews no me voy a extender lo único que deciros que me va genial porque es muy grande y enseguida pues se trabaja muy bien el polvo y bueno para lo que lo uso es para eso para los polvos sueltos eh... ¿qué más? esta brochita de... de Hakujodo que es como una yachillo es estupenda es estupenda es pelo de cabra y bueno genial difumina el colorete muchísimo es... eh... ideal para cuando los coloretes son súper pigmentados y bueno la adoro estoy contentísima con la compra eh... otra que estoy utilizando muchísimo es esta la E50 de... de Sigma que es así es enorme supongo que ya la habréis visto más de una vez pero bueno os la comparo con esta así y bueno esta la utilizo para aplicar sombra vainilla por... o color piel por todo el párpado para que luego las sombras pues las pueda difuminar mejor y bueno es una pasada me gusta muchísimo es muy suavita no pincha y genial otra brocha que os quiero enseñar es la 234 de Zoeva que me habéis visto muchísimo hablar de ella o me habréis oído la verdad porque verme hablar hombre podéis verme los labios pero el sonido realmente anda estoy haciendo un trabajo de... de física de materia vaya en la universidad sobre el sonido así que estoy rayadísima con eso y os voy a dar la vara el sonido no se ve Belén no se ve se oye así que vamos a eso me habréis oído hablar muchísimo sobre esta brochita es muy parecida a la de MAC tiene el pelo súper súper compacto tiene la misma formita así de tipo lengüecita y bueno es genial para aplicar las sombras muy 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 buena la 217 de MAC es la que más me gusta para difuminar es cierto que hay otras que son muy buenas también pero mi favorita es esta ya os he dicho que es la 217 a ver si lo pongo bien me parece que lo estoy si al revés bueno no os hablo más difumina súper bien y nada genial y dos que no os he hablado yo creo nunca es esta de Inglot que es la 6SS y hace bastante tiempo que la tengo y bueno es grandecita es así como una llamita acabada un poquito en punta y la utilizo para hacerme el paso de transición como tiene el pelito así sueltecito con una sombra de color un marroncito así no muy oscuro pues me hago la transición y va genial 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 es muy buena compra creo que vale no sé no os he dicho los precios de las brochas la de la grandecita de Sigma ni me acuerdo esta creo que me costó 9 euros porque me hicieron rebaja por todo lo que pasó con Inglot pues bueno me hicieron rebaja y me quedó muy bien de precio y las de Zoeva creo que ahora la han subido pero yo creo que la compré a 4,50 pero creo que ahora vale 5 con algo y bueno otra favoritísima que la tenía súper olvidada es esta que se llama Smooth G es de Sephora y ahí lo veis y me gusta muchísimo para aplicarme la sombra en las pestañas inferiores va genial la verdad la tenía olvidada y no sé por qué porque es una brocha que me va genial y esta sí que no recuerdo porque hace ya mogollón que la tengo y la tenía abandonadita bueno para fijar el maquillaje estoy utilizando este fijador de maquillaje de Sephora que me va genial es así tipo bueno con su pulverizador y me va muy bien porque como estoy muchísimas horas fuera de casa pues nada me lo pongo y me aguanta muchísimo el maquillaje como ha hecho mucho calor ahora le ha dado por llover y está lloviendo y hace fresquete pero ha hecho una semana hace pues yo que sé hace tres o cuatro días una semana con un calor increíble pues bueno la que utilizaba era la Face & Body de MAC porque me da un aspecto jugoso a la piel me va perfecta y no me cubre que es lo que yo quiero en verano que no me agobie el maquillaje en la piel para prebase de sombras estoy utilizando mi queridísimo Paint Pot Painterly lo amo lo amo es que bueno ya veis como está está pues que se está se está acabando porque es que lo uso día tras día y es que no me canso no me canso porque me va genial para los para las mejillas estoy utilizando este que también lo tenía muy olvidado que es este color precioso melocotón con reflejos dorados de MAC es este colorete bueno es que es tan bonito tan tan bonito es el Warm Soul y lo tenía abandonado es un colorete mineral y yo que sé lo tenía abandonado no sé por qué me dio por no ponérmelo y bueno es que estos tonos son los que más me favorecen a mí no sé porque tengo la piel así como rasadita y el contraste que me hace con con este con este colorete pues encuentro que es genial es genial entonces pues nada lo he estado utilizando muchísimo a pesar de que lo tenía súper abandonado para hacerme el contorno he estado utilizando los Hula de Benefit que los tengo desde hace ya muchísimo tiempo y me gustan mucho y nada es un tono pues que está muy bien le hace hace barriga ya aquí aunque no se ve mucho en cámara pero ya hace barriguita es un tono que que está muy bien porque no es no es como naranja no es un tono que amarillé y queda muy natural para hacer para hacer el contorno y no sé me gusta mucho pigmenta súper bien y bueno pues nada favorito ya lo conocéis una cosa que también tenía un poquito abandonada era el múltiple de Nars el Copacabana y le he dado mucho mucho tute para para iluminar es este color ya lo conocéis pero bueno yo os lo enseño es este tan sutil y tan bonito y nada lo estoy utilizando bueno ya veis que es que esto dura muchísimo a pesar de que lo he usado muchísimo dura mucho y nada estoy muy contenta con él lo que pasa que me va a fases pues cojo unas cosas vuelvo a otras no sé para delinear la línea de agua he estado utilizando bueno y para hacerme el delineado superior he estado utilizando muchísimo el Fluidline Black Track me gusta mucho es un negro negrísimo y aguanta mucho que es lo que yo le estoy pidiendo siempre a los a los delineadores hoy el que llevo es el de el de Milani que también la veis os lo enseñé yo creo que de las primeras youtubers que que empezó a hablar de este de este lápiz hace un mogollón porque me gusta mucho lo compré hace mucho tiempo y lo voy reponiendo sombritas bueno de para de prebase y como combo con otra he estado utilizando el aquacream número 17 de Make Up For Ever que es este tono tan bonito y bueno ya veis el agujero que lleva porque lo uso bueno muchísimo muchísimo es este tono y bueno los paint pots bueno aquacream se fijan un montón en cuanto en cuanto lo pones hay que trabajarlo rápido pero duran muchísimo y bueno a mi la calidad del producto me tiene enamorada y lo utilizo con esta sombra que si no la encontráis porque es que creo que es de colección es la mythical mythical os enseño ahora mismo el nombre de MAC y es este tono tan bonito es un acabado frost bueno pone beluxe pearl pero bueno me encanta y mirad que yo me la aplico esto y encima esto y queda bueno de hecho lo llevo hoy aplicado entonces podéis verlo en directo esta esta sombra para mi es preciosa es preciosa preciosa la utilizo mucho ya tiene ya tiene barriguita ya lo veis y bueno no he oído nunca hablar de ella no sé no sé pero bueno es que a mi me queda genial es tirando como a como a marrón como cobrizo no sé es muy 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 bonita muy bonita la verdad y bueno si no la tenéis podéis utilizar la cranberry de mac en en nix hay otra es esta la cranberry que como veis esta tira como más hacia rosa y esta como más hacia bronce pero el combo yo la he utilizado cuando no tenía la mítica tenía la cranberry utilizaba la cranberry y me me da el mismo resultado me gusta muchísimo así que bueno os la os la recomiendo cualquiera de las dos y y bueno eh otra que otra que estoy utilizando muchísimo las tengo en este quad de elf que ya sabéis que vale como un euro cincuenta o algo así que va con el espejito y y las sombras las tengo aquí adiós se suicidó estoy utilizando mucho esta es nueva la compré hace nada pero es que bueno la amaba la que la deseaba y hasta que no la he tenido no he parado y es la coppering es este color precioso mirad que color más bonito bueno bueno es en la línea de los que me gustan y bueno aquí en el quad tengo la paradisco la vanilla la expreso y y está la coppering vale y bueno estoy enamorada de esta de este cuarteto me gusta muchísimo y me favorece muchísimo a los ojos y bueno las llevo yo que sé casi siempre entre la mythical y la cranberry y estas son las que las que más utilizo el set de sombras el set de sombras bueno si son como unas sombras pero es para las cejas lo estoy utilizando muchísimo si veis como vaya es de de essence y bueno me encanta se llama así eh wooden allen y es de colección la que hay en lineal normal eh no lleva esta pero bueno esta es que la verdad es que no la utilizo demasiado es como un iluminador y estas dos son preciosas esta la utilizo la más clarita la utilizo para aquí al principio y para el final utilizo esa y bueno estoy contentísima me costó como un euro cincuenta creo y contentísima la verdad las sombras de MAC son catorce euros las de paleta que no os lo he dicho y la de colección creo que me costó diecisiete porque como ya hace tiempo que la tengo yo creo que hace un año y medio o dos pues bueno esta no las habían subido todavía eh recomendable recomendablísima o que muy muy utilizada por mi este mes es la unforgettable 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 de Kiko es una máscara de pestañas waterproof no lleva el guapillón si eso en que estaría yo pensando a quien habré visto yo que lo he visto guapillón el gupillón no es de silicona pero es así curvadito y ayuda a que las pestañas queden súper curvadas la verdad es que me gusta mucho y cuando voy en moto pues me va genial vale un descubrimiento un descubrimiento que he hecho este mes y que es favoritísimo es este lápiz que es el infinite beige de el número creo que es el siete de Sephora es un color nude un color carne para aplicarlo en la waterline y me lo estoy aplicando aquí en el es un lápiz que va súper suavecito no sé si lo veréis muy bien porque es muy 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 color carne y pues eso me lo pongo en la waterline y la verdad es que no dura muchísimas horas pero no se va enseguida como muchos lápices que tengo negros que ponerlos hacer tres veces así y se acabó así que es favoritísimo mío y no es de colección ni nada o sea que lo podéis encontrar lo compré con descuento y creo que me salí creo que eran 10 euros lo que valía y me costó más barato por el descuento creo que me salió por 8 euros el fijador de cejas de Kiko lo siento lo repetiré y lo repetiré porque me gusta mucho 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 me va muy bien si tenéis las pestañas muy muy duras o muy espesas quizá no pero bueno tiene esta parte más como un cepillito más grueso o más largas las puitas y por aquí un poquito más no sé como más un gupillón y a mí me va muy bien la verdad y que sea así que no es transparente pues genial y ya por último los labios enseñaros el que he estado utilizando muchísimo es el Angel de MAC es este tono rosa precioso es muy favorecedor para todos las para todos los cutis tipos de piel no sé me gusta muchísimo queda muy natural a mí me gustan llevarlos muy naturales no sé antes me ponía colores muy muy llamativos y ahora pues los llevo así y bueno eso es súper recomendable y por último el el lip gloss este de el mega shine de NYX en el tono natural que ya sabéis que huele como a chuchería como a piruleta es este tono y os lo pongo aquí porque si no no lo vais a ver es este de aquí y lo utilizo muchísimo es una preciosidad queda muy muy bonito no es nada pegajoso yo odiaba los glosses de hecho hace pues relativamente poco que los he vuelto a retomar porque me compraba algunos creo que probé unos de de Lancome yo siempre os lo cuento que era se te quedaba el labio pegado era horroroso y y nada desde que descubrí estos de NYX estoy contentísima los utilizo y y nada daros las gracias por estar aquí y espero que no se os haya hecho demasiado largo nos vemos en el siguiente vídeo muah